Hola, mi nombre es Paula Ceballos Huerta, soy editora de Bordelibre Ediciones y quería celebrar la iniciativa que ha tenido el Museo Gabriela Mistral y Vicuña en invitarnos a leer y releer a Gabriela Mistral. Para esta ocasión elegí Locas Mujeres, un libro que como Bordelibre Ediciones publicamos el año 2018. De este libro elegí un poema de Lagardós que se llama Antígona. Me conocí el ágora, la fuente de irse y hasta el mismo olivo sacro. No la ruta de polvo y de pedrisco, ni el cielo helado que muerde la nuca y befe el rostro de los perseguidos. Y ahora el viento que vuela a pesebres, a sudor y a resuello de ganados. Es el amante que bate mi cuello y ofende mis espaldas con su grito. Iban en el estío a desposarme, iba a mi pecho a mamantar gemelos como Castor y Pollux y mi carne iba a entrar en el templo triplicada y a dar al Dios los himnos y la ofrenda. Yo era Antígona, brote de Edipo y Edipo era la gloria de la Grecia. Caminamos los tres, el blanquecino y una caña cascada que los firma, por apartarle la lacrán, la víbora y el filudo pedrisco por cubrirle los gestos de las rocas malhadadas. Viejo rey, donde ya no puedas háblame, voy a acabar por despojarte un pino y hacerte lecho de esas hierbas locas. Olvida, 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 padre y rey. Los dioses dan, como flores mellizas, poder y ruina, memoria y olvido. Si no logras dormir, puedo cargarte el cuerpo nuevo que llevas ahora, y parece de infante malhadado. Duerme, sí, duerme, 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 viejo Edipo, y no cobres el día ni la noche. Hola, soy Jocelyn Chacana Zapata, soy actriz de vocación de la región de Coquimbo, ciudad de La Serena, y les voy a leer el poema Besos de Gabriela Mistral. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños cerrantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran. Una clave que nadie le ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos en los que los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a las brisas que juegan con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos inventados por mí para tu boca. Besos de llama en un rastro impreso. Lleva los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad. Salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenándose de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde un loco exceso te vi celoso imaginando a grebios? Te suspendí en mis brazos. ¿Vibró un beso? ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca. Hola. Mi nombre es Camila Aguirre. Trabajo como directora y productora escénica en la compañía chileno-mexicana Circunciente. Y fui invitada en este espacio a elegir y leerles un poema de Gabriela Mistral. Yo elegí el poema Yo canto lo que tú amabas. Un poco por esta cuarentena me hizo mucho sentido porque estamos lejos, pero todos bajo el mismo cielo. Y me parece que este poema puede llegarles a más de una persona en este contexto. Entonces dice así. Yo canto lo que tú amabas, vida mía. Por si te acercas y escuchas, vida mía. Por si te acuerdas del mundo que viviste. Al atardecer yo canto, sombra mía. Yo no quiero mudecer, vida mía. ¿Cómo sin mi grito fiel me hallarías? ¿Cuál señal? ¿Cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fui tuya, vida mía. Ni lenta, ni trascordada, ni perdida. Acude al anochecer, vida mía. Ven recordando un canto, vida mía. Si la canción reconoces de aprendida y si mi nombre recuerdas todavía, te espero sin plazo ni tiempo. No temas noche, neblina ni aguacero. Acude con sendero o sin sendero. Llámame a donde tú eres, alma mía. Y marcha recto hacia mí, compañero. Me parece que la poesía de Gabriela Mistral trasciende tiempo y historias. Y bueno, está muy bien que podamos recurrir a ella y a otras poesías también en estos momentos un poco existenciales del mundo. Los invito a seguir las redes sociales de Circonsciente y bueno, a transformarnos en la medida de lo posible. Muchas gracias. Hola, soy María de los Ángeles, actriz. Les voy a leer un poema de Gabriela Mistral. Duérmete, apegado a mí. Belloncito de mi carne, que en mi entraña yo tejí. Belloncito friolento, duérmete, apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol, escuchándola el latir. No te turben mis alientos. Duérmete, apegado a mí. Hiervecita temblorosa, asombrada de vivir. No te sueltes de mi pecho. Duérmete, apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo de dormir. No resbales de mi brazo. Duérmete, apegado a mí. Y no te sueltes de mi brazo. Duérmete, apegado a mí. nee, eso sí 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 sí. Un abrazo a mí.